No, yo no puedo seguir sufriendo Viendo mi vida que pronto se acaba Y en el pecado se va consumiendo Como la lluvia se lleva todo Sin darme cuenta me dejó vacío En mi alma solo ha quedado el frío Y un sentimiento de gran dolor Esa tristeza que el corazón siente Estando solo entre tanta gente En ningún tiempo he sido feliz Aunque todos me ven sonreír No, yo no puedo seguir sufriendo Viendo mi vida que pronto se acaba Y en el pecado se va consumiendo Me equivoqué, señor Yo soy humano Tienes razón, me equivoqué, señor Yo te suplico que me des tu mano Que me des tu mano Las ilusiones que yo me hiciera Tantas palabras que me dijeran Los que creía que eran mis amigos Me abandonaron y ahora estoy sin Dios A veces pienso lo que es mi vida A veces pienso lo que es mi vida Con una risa llena de ironía Sin que he sufrido, yo que puedo hacer Yo cambié todo y me alejé No, yo no puedo seguir sufriendo No, yo no puedo seguir sufriendo Viendo mi vida que pronto se acaba Y en el pecado se va consumiendo Y en el pecado se va consumiendo Buscando atiendas al que ama mi alma No halló el camino Te regreso a casa Desorientado no tengo sosiego Ahora comprendo cuánto vale Dios Voy por el mundo cual si fuera un perro Viendo el escarnio, sintiendo el desprecio Temo empezar, tengo miedo al fracaso Jesús te pido, afirma tú mis pasos No, yo no puedo seguir sufriendo Viendo mi vida que pronto se acaba Y en el pecado se va consumiendo Me equivoqué, Señor Yo soy humano Tienes razón, me equivoqué, Señor Yo te suplico que me des tu mano No, yo no puedo seguir sufriendo Viendo mi vida que pronto se acaba Y en el pecado se va consumiendo